Hola, hola, chicas y chicos. Yo soy Laura y bienvenidos a un nuevo vídeo, chicos. Tengo un problema o tengo una cuestión, chicos, para preguntaros a todos. Ya sabéis que pedí a la muñeca maldita, ¿vale? Pues, chicos, tiene que llegar hoy ya. Hoy es el día. Estoy aquí esperando, estoy fuera de casa, por ahí es por donde tiene que llegar. Esperando a que suene el timbre en cualquier momento para que me la den. Pero, chicos, quiero hablaros sobre algo. Vamos a entrar aquí a casa de Brujinda para estar solos y que no nos interrumpa nadie. Chicos, una pregunta que os quiero hacer. ¿Pensáis que es demasiado peligroso que haya pedido a esta muñeca maldita? Quiero que me contestéis y me digáis qué pensáis, chicos. Vuestra opinión me importa. Quiero que me digáis si pensáis bien que he hecho bien en pedirla. Si no, si debería hablar con H4 y contarle qué es lo que he hecho. Chicos, ya sabéis que he pedido a una muñeca maldita muy peligrosa, en concreto. Esa misma que está molestando a Alejo y Gua. Chicos, ni de más de mucho tiempo que no hay señales de él. Espero que no le haya pasado nada. Adiós. Bueno, chicos, lo que os decía. Esa muñeca. Creo que es mejor que se lo cuente a H4, ¿verdad? ¿Muchos de vosotros pensáis lo mismo que yo? Sería buena idea decirle a H4, mira, he pedido a esta muñeca. O todavía puedo mantenerme en silencio y no decir nada. No sé qué hacer, chicos. Estoy aquí preparada. Tiene que llegar en breve. ¿Qué pasa? Que H4 está ahí fuera. Uy, se ve todo blanco. Vale, por la claridad. Pero H4 está por ahí, por el jardín. Jugando con Luke Skywalker. Entonces, ¿qué hago? Si suena el timbre y ve que me han traído una muñeca maldita, me va a regañar. Me va a decir, pero Laura, ¿por qué pides una muñeca maldita y no me cuentas nada? Pues sí, yo me preguntaría lo mismo. Pero es que, chicos, quiero que sea una sorpresa. Quiero que sea una sorpresa. Ya que nunca hago cosas por mí sola. Pues quiero que sea una sorpresa. Puedo ir a preguntarle, decirle, pues como cambiar un poco la historia. A ver qué pensaría él sobre que compre a esa muñeca. A ver, chicos, voy a hacer una cosa. Vamos a decirle a H4 que estoy pensando en comprarla. A ver qué me dice, ¿vale? Si me dice que le parece buena idea, pues le digo, ah, pues no te preocupes porque tiene que estar al llegar. Si me dice que le parece mala idea, pues nada. Le digo que no he comprado nada y listo. Mira, creo que está ahí con H4. Con Luke Skywalker. Ay, mira, ahí está, ahí está. En breves momentos van a tener que llamar al timbre. Allí a la puerta. ¿Veis dónde hay todo eso naranja? Pues allí está la puerta. Allí en breve van a tener que llamar y traer a la muñeca, chicos. Así que me quiero adelantar antes que todo. Primero vamos a ver qué le parece a H4. Y si le parece mala idea, tengo que echarlo de ahí para que no escuche el timbre. Porque si no, va a averiguar que le he pedido. ¡H4! ¡Eh, Mauta! ¿Qué tal? H4, ¿qué estás haciendo? ¿Jugando con Luke un poco? Estoy jugando con Luke Skywalker a la pelota. Lo que pasa es que salió para allá. Estábamos jugando con mi pelotita. Está guay. ¿Luke? Bueno. ¿Qué pasa, Laurita? H4, mira. Por ahí viene. Luquita, vamos a jugar. H4, ¿cuánto están siendo unos días tranquilos, verdad? La verdad es que sí. Unos días tranquilitos aquí. Está nubladito, pero la verdad es que se está muy, muy, muy bien ahora aquí. Estoy jugando con Luke en paz. Laura, qué bien se está en paz. Sin enemigos, sin nada. Sí, ¿verdad? Es que habría que meter la pata si alguien pidiera algo raro por la Deep Web y venir a casa, ¿verdad? Hombre, espero que nadie haya hecho eso porque es una tontería. Es meterse en problemas tontamente, Laura. Y eso no lo necesitamos ahora mismo. H4, no. A lo mejor no es meterse en problemas. A lo mejor es encontrar una solución para un problema futuro. Para un futuro problema. Pero un futuro problema sería si hiciéramos algo, si pidiéramos a la Deep Web. H4, H4. A ver. Mira, tú estate tranquila y no pides nada a la Deep Web nunca más, ¿vale? Creo que te lo dije claro la última vez, ¿no? Ah, que no pida nada. Claro, no, no, no. Ni mires la Deep Web. De hecho, tengo bloqueado todo el sistema de entrada a la Deep Web para que no entréis ninguno. Espero que tú... Espero que... Pues, H4, espero que lo hayas bloqueado bien, ¿eh? Porque puede que alguien se haya infiltrado por ahí y haya pedido algo. No lo sé, no lo sé, no lo sé. Yo no he pedido nada. Laura, lo he bloqueado para que no entre nadie. Pero vamos a ver. Es que estás diciendo unas cosas que me estás poniendo un poco nervioso. Yo no he dicho nada, H4. Yo no he dicho nada. No he pedido nada. Solo estaba preguntándote qué tal el día, qué tal. Pues el día muy bien. Estoy aquí jugando a la pelota tranquilamente con nuestro amigo Luke Skywalker. O sea, que si a ti te viene Sarita Queen y te dice, acabo de pedir una muñeca maldita a la Deep Web, ¿tú qué le dices? Pues le diría directamente, Sarita, ¿eres tonta? Así de claro. Eso le dirías. O, Sarita, ¿estás loca? Eso es mejor. Claro, si estamos tan tranquilos, ¿cómo se va a poner a llamar ahora a la Deep Web? ¿Cómo va a pedir cosas a la Deep Web? Es que no puede hacer eso. Yo pienso lo mismo. Está loca. Es que, ¿para qué va a pedir algo así? ¿Cómo vamos a pensar esas cosas, Laura? A ver, H4, ¡corre! ¡Ve a por ella! ¡Corre! Chicos, me tengo que escapar un momento. Chicos, ¿qué le parece mala idea? Que dice que es una locura pedir algo a la Deep Web. Pero a ver, yo pensaba que le iba a haber como algo bueno, yo qué sé. Pero no, dice que no. Que es una locura y que haya bloqueado las cuentas. Pues que sepa que yo he podido entrar y pedir a la muñeca maldita. O sea, eso significa que me estoy convirtiendo en una buena hacker. Chicos, no le voy a decir nada. Tengo que callarme. No puedo decirle nada todavía. No pude saber que he pedido a la muñeca maldita si no. Bueno, puede que me quite el carnet de hacker y que no me deje más pedir en la Deep Web. No le vamos a decir nada, ¿vale? No le vamos a decir nada a H4. Y lo que voy a hacer ahora. Estoy un poco nerviosa porque puede en cualquier momento sonar el timbre y que H4 vaya y vea el pedido de la Deep Web y ya me la flía y me quite de ser hacker y todo. Así que voy a echarle de aquí. ¿Cómo lo hago? No lo sé. Porque está jugando ya la pelota con Luke Skywalker y está, pues, pasándoselo bien. Entonces, ¿cómo puedo hacer para que se vaya a su cuarto? ¡Luke! ¿Tú tienes ganas de seguir jugando a la pelota? Sí, claro que tienes ganas de seguir jugando. H4, H4. ¿Qué? H4. Una cosa. Eh... ¿Qué hora es? Eh... Pues yo creo que son casi la hora de comer ya, las 2 y 23. Tú lo has dicho, H4, la hora de comer. ¿Qué vamos a comer hoy? Es que no sé si filetes con verduras y cosas de esas buenas, sanas para el cuerpo. Pues me parece que te tocaba hacerlo a ti. ¿A mí? Claro. No era H20. H4, estás... Está H20 haciendo la comida y tú no le estás ayudando. ¿Ah, yo le tengo que ayudar? Pues claro que le tienes que ayudar. Bueno, pero si H20 lo suele hacer normalmente solo. H4, no. Tienes que ir a ayudarle ahora mismo. Tienes que ir a ayudarle para quitarte de aquí en medio. Vaya a ser que... Que yo que sé, que venga cualquier cosa. Y tendrías que estar ayudando. Cuando el H20 se va... ¿Cómo vas a dejarle hacer la comida solo? Bueno, vale, le voy a ayudar. Aunque yo no sea mucho de comida. Claro, H4, tienes que ir a ayudarle. Corre. Tienes que partir la lechuga. Pues todo. Tienes que hacerlo tú todo. Corre. Y no salgas de ahí hasta que esté todo listo, ¿vale? Y... Y cierra la puerta de la cocina. ¿De la cocina? Tienes que cerrarlo todo. Cierra la puerta de la cocina. Laura, ¿por qué estás pidiendo tantas cosas? No entiendo. Porque H4 no puedo molestar. Si estáis en la cocina haciendo de comer, no podéis escuchar ningún ruido. No, no, venga, vale, vale, ya está. Vale, y si tenéis unos cascos, os los ponéis también. Unos cascos, vale. No sé, ¿para qué? Pero bueno. Chicos, chicos. Que va a venir el pedido de la Deep Web ya. Va a llegar ya. Y H4 me va a regañar. Voy a dejar de ser hacker, chicos. Me va a quitar la licencia. Me va a tener encerrada. Yo no sé cuánto tiempo por el castigo tan grande que me va a poner. Por pedir una muñeca maldita a la Deep Web. Vaya. Es que como se entere, chicos, la que me puede liar es... Vaya. ¿Ahora yo qué hago? A ver, si los tengo entretenidos en la cocina, no tienen por qué escuchar nada. Voy a hacer una cosa. Voy a silenciar el timbre de casa, ¿vale? Voy a hacerlo para que no suene aquí dentro y solo lo escuche yo si hay alguien ahí fuera, ¿vale? Vamos a ver. Esto creo que es así de fácil. Vamos así. Hacemos así. Tendrá que tocar... Habrá que tocar aquí. ¿Cómo se hace? A ver. Yo creo que es así. ¿O qué más hay que tocar? A ver. Chicos, esto es más de lo que pensaba. No, por aquí no es. Chicos, ¿qué botón es con ellos? Ay, Dios mío, no sé qué hacer. ¡Oh, no! Acaban de tocar el timbre. ¡Oh, no! ¡Gracias!